...Ruben la tira para Yuvalde, pide Cartesini, círculo central, la tira y Cacupicó, Campioti ha habilitado, ha habilitado el Campioti, va hacia adelante, pega en el Campioti, al arco, y la pelota está habilitada, la pelota pegó en la parte externa de la red, se quedó reclamando upside, la defensa del gimnasio para mí, ha estado bien Campioti... ...la tiró a Ruben pero quedó corto el paso y va en el ligero retamar, gran jugada, peligro, va a retamar, se mete contra el área, tiró a las manos, a las manos de Quintero, pero entró al área con pelota dominada, peligrosísimo el once... ...la tira para Navarón, Navarón la limpia para Yuvalde, que va hacia adelante, Silvio, linda de Silvio, la tira para Tonarelli, otra vez para Yuvalde, va para el gol Silvio, a ver si llega, el arquero, un rebote y la pelota, la pelota es de... ...el campeón tiene mano a mano, jugada, la Fausto va hacia adentro, pega en el campo, el arco se casó, Campioti, los nervios me parece... ...el arco, a ver, veremos, sigue el arco, Luciano, cerquita eh, cerquita porque bajó de golpe encima... ...la tiene retamar, se desespera Santillán y Rubén, la tiene retamar, se mete contra el área y esto no es un buen dato, la tiene retamar, pisa la pelota, lo marcan dos, hay un rebote en Santillán, la pelota le queda atrás... ...se le filtró retamar, la salvó, la salvó el jugador de defensores, Miniaco fue... ...si, Miniaco... ...va a buscar arriba Borean, gana de cabeza, la pelota, la está sacando Minetti, la tira hacia el campo enemigo, se prepara Serrano pero le gana González... ...la pelota le queda a Nahuel Navalón, lo persigue Spinelli, Navalón que la va tirando para Lucas Sofre que arranca por la izquierda Sofre... ...va a la marca de López, va Sofre a Pura Magues y le abre Campioti, viene para Campioti al área, va llegando Tonarelli, va a meter centro Campioti, centro de surda de Campioti... ...la pelota pasa, la busca Borean por el segundo palo, se frenó, la tiene que jugar hacia atrás, va para la surda... ...Borean al arco, un rebote, un cabezazo, y el arquero de León, el travesario, lo mató a León y le pegó en el travesario... ...cuando venía cayendo Mancita a la pelota... ...Borean, ojo Borean hacia donde va, y la perdió Borean, te dije, la recuperó Griego, que va en el ataque Griego, le pegó Griego... ...¡Quinteros! Matías, Quinteros... ...la Cacu la está abriendo para Hernán Rubén, hay un hombre de gimnasia que se desespera en la marca, Ira López... ...ahí la tira Rubén, la cambió toda, buscando a Sofrey, buscando a Campioti, Campioti que se la baja a Sofrey... ...y vaya, va a Sofrey, a ver si gana la velocidad, se mete y lo probaron, que fue a penal... ...Penal, penal, 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 penal... ...Lota... ...Bair Tonarelli, que quiere su gol también, en esta etapa en el granate, brazos en jarra... ...Bair Tonarelli a pegarle a esa pelota contra de León... ...arco que de espaldas, ahí arriba, va Tonarelli, va Tonarelli, tiró... ...GOL... 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 ...Defensores... ¡En el epílogo! ¡Era una pena que defensores no pudieran ganar este partido!